La Argentina ha dictado sabiamente hace un tiempo atrás la ley 24.059, que es la ley de seguridad interior, donde dice con toda claridad que las fuerzas armadas no pueden participar en condición de fuerzas de seguridad. Yo quisiera ver cuáles de los diputados o de la senadora, que su esposa, cuántos proyectos han presentado para llevar ese debate, y cómo resulta ese debate. Se lo anticipó de antemano, a perder mil a cero, porque nadie que esté en sus cabales después de los dolores cabezas parecidos en este país va a estar dispuesto a aceptar que un militar se haga la calle a ejercer acciones propias de las fuerzas de seguridad. En el año 76, entonces si nosotros seguimos mirando para atrás, seguimos mirando para atrás, no nos damos cuenta que las fuerzas armadas de hoy son necesarias. Creo que Dualde está buscando un centrimetraje, que está buscando un impacto. Es demasiado grave lo que pasó en este país, como para 35 años después, decir, acá lo que hace falta es sacar al ejército contra la inseguridad. Cuando el ejército no está para nada preparado, cuando el ejército no lo quiere hacer, un hombre que ha sido presidente no puede decir gratis, volvemos a poner las fuerzas armadas en función de la seguridad interior. La idea de la figura que imagina alguien que oye a Dualde decir esto, es camiones con soldados sentados por la calle, por los barrios, por la noche, o una tanqueta o lo que fuera, que hemos visto en Río Janeiro, en San Pablo, y esa idea de seguridad es una idea falsa. Dualde conoce mucho de la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ahí tendría que poner énfasis. En una policía en la que muchos lo señalan, él, de alguna manera, colaboró en la corrupción que parece haberse entronizado históricamente en la policía de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.